BZ 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 Bézé, bézé, bézé Tu color es fin Toda la que mi niña En mi yeux es noir La luz es la misma y la llena Cada vez que me puse en graines Llena que me puse en folle Llena que me llena Même si me essaye de darse Y me mase pas de que me laise tomber Todo el tiempo odoné Todo el tiempo odoné En la historia, es muy para mentir En la historia, es muy para mentir No quiero más, pero es muy para mentir No quiero más, pero es muy para mentir Todo el tiempo que explique a mí Beben, no comprends bien, beben Beben, ¿por qué hacer la guerra? No es como antes Yo lo siento en tu baises Beben, no, no, beben ¿Por qué hacer la guerra? No es como antes Yo lo siento en tu baises No es como antes ¡Baises! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!